Ayer el gobernador Miguel Márquez Márquez inauguró la nueva edición del Festival Internacional Cervantino 2018 que iniciará el próximo mes de octubre, curiosamente el día 10, que es el mismo día que se inauguran las nuevas administraciones municipales. Y bueno, la India será invitado junto con el estado de Aguascalientes y ahí fue la ocasión oportuna para preguntarle al gobernador Márquez qué está pasando con su programa de orquestas, el programa Orgullo Musical Guanajuato que recibió fuertes críticas de uno de sus primeros directivos, el maestro Aníbal Robles Kelly como también lo ha hecho el maestro Felipe Carvajal, quien fuera el director original del programa de que se truncó el espíritu original y que celos burocráticos e intrigas burocráticas propiciaron la salida de la mayor parte del personal docente de este programa. Márquez dice que va muy bien, que tiene muchos niños, que las orquestas están tocando muy bien y que todo está a partir de un piñón. Carmen, ¿cómo estás? Carmen Pizano, buenas tardes. Hola, Armando, buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Pues primero comentarte que no hubo necesidad de preguntarle al gobernador porque incluso no hubo oportunidad de una entrevista con él al término de la presentación del programa de la edición número 46 del Festival Internacional Cervantino, pero él aprovechó su discurso en la presentación para hablar del tema. Inició exponiendo que, bueno, Guanajuato se ha buscado que sea el destino cultural de México, que es la sexta entidad más visitada del país, solo después de destinos de sol y playa. Disculpas que han mencionado él y el secretario de Turismo, Fernando Oliveira Rocha. Sí, muchas veces. Pero ya hablando sobre el turismo cultural en Guanajuato, aprovechó para destacar el trabajo que se ha venido haciendo a través del programa Orgullo Musical Guanajuato, que fue criticado fuertemente, como tú lo comentabas, por quien fuera director académico de este programa, Aníbal Robles, y salió en defensa del proyecto artístico, incluso del propio director del Instituto Estatal de la Cultura, Juan Alcocer Flores, porque señaló todos los logros que se han tenido y lo que le ha pedido a Juan Alcocer y se ha cumplido. Miguel Márquez habla de que son más de 3 mil niñas y niños de escasos recursos que ya tocan algún instrumento, los 20 millones de pesos que se destinaron para la compra de los instrumentos de la mejor calidad. Él habla de que a través de una licitación se pudo conseguir que sean instrumentos Yamaha. Hay que mencionar que este programa de Orgullo Musical está destinado para las comunidades y colonias más marginadas del Estado y es llevarles a los niños la posibilidad de que puedan tocar algún instrumento. Y tenemos un inserto de Miguel Márquez, si te parece, vamos a escucharlo. Esto fue parte del discurso que pronunció en la presentación del programa del Festival Internacional Cervantino aquí en Guanajuato, porque hay que mencionar que primero lo hicieron las autoridades federales y estatales en Palacio de Bellas Artes ayer por la mañana. Claro, pero se ve que traía clavada la espina entonces la crítica de sus orquestas. Muy bien. Exactamente. Vamos a escuchar. Estamos hablando que también estaremos dejando como un gran legado nueve bandas sinfónicas y dos camaradas. Y por último, todavía a Juan le dije, en este último año tenemos que dejar ensambles. Y estábamos hablando que este programa de Orgullo Musical estará dejando coros y ensambles en diez municipios donde más de quinientas niñas y niños podrán explorar sus capacidades y talentos. En fin, este es un gran esfuerzo que hemos venido logrando. Bueno, tenemos cerca de tres mil niñas y niños que están efectivamente cerca del alto, de la música. Decirles que esta administración estamos convencidos que eso nos ayuda a fortalecer el tejido social. Pues bueno, todavía no se ven resultados en cuanto a ese tema porque en Guanajuato la situación está muy deteriorada en términos sociales, Carmen. Pero bueno, es el discurso político, por eso decía yo, ¿es Orgullo Musical o es Orgullo Político? Oye, y en general, ¿cómo viene el Cervantino? 46 años de Festival Internacional Cervantino. Pues bien interesante, primero comentarte que se celebrará la edición número 46 del festival, pero también se celebran 65 años de los Entremeses Cervantinos, que fue el origen de lo que ahora es uno de los festivales culturales más reconocidos, incluso a nivel mundial. Y tú ya lo mencionabas también, el país invitado de honor es la India, el estado es Aguascalientes. Ayer en Guanajuato estuvieron presentes tanto el embajador de India como el gobernador de Aguascalientes. Y van a ser 110 grupos artísticos que provienen de 35 países, los que van a estar presentándose en diversos foros. Van a ser 19 días de la llamada Fiesta del Espíritu. Y comentarte que en contraste con estos 110 grupos artísticos de 35 países, la participación de artistas guanajuatenses se va a limitar a 16 grupos en 10 foros durante todo el Festival Internacional Cervantino, que también ha sido uno de los puntos que más han criticado artistas de Guanajuato. De toda la vida, Carmen, de toda la vida, desde que empezó. Sí, la poca oportunidad que les dan de poder participar, pues bueno, frente a estos números que se dan a conocer de toda la participación internacional, para Guanajuato solamente habrá 16 grupos, que contrasta también incluso con el estado invitado, que van a ser 300 artistas, creo así, 300 artistas de Aguascalientes en 28 eventos. O sea, prácticamente se duplica lo del estado invitado al estado que es la sede del Festival Internacional Cervantino. De la India, perdón, vienen 18 grupos artísticos, va a correr a cargo del país invitado. La inauguración el próximo 10 de octubre es del 10 de octubre al 28 del mismo mes. Y comentarte que ayer, en esta presentación del festival, también la parte final del discurso de Miguel Márquez Márquez se centró en comprometer tanto al embajador de la India como al gobernador de Aguascalientes a que sean pioneros de un proyecto que tiene para crear el Museo del Festival Internacional Cervantino. Él dice, ya no me va a tocar el Cervantino como gobernador, voy a ser ya simple espectador, porque inicia el 10 de octubre, él se va el 24. A ver, a ver, a ver, Carmen, no ha sido espectador ni como gobernador, si Márquez no se le veían los eventos, no organizaban luego su verbena Cervantino, ¿cómo le llamaban? Su serenaje. Bohemia Cervantina. Su boemia Cervantina, dos días después de que acababa el festival, bueno. Pero a ver, continúa con tu crónica. Bueno, habla de crear el Museo Cervantino, menciona que en estas 46 ediciones, si se hubiera hecho desde el principio, ya se contarían con 92 piezas, porque lo que se les está pidiendo a los invitados de honor, tanto al país como al Estado, es que donen alguna obra, algún grabado, alguna pintura, lo que ellos quieran para crear el Museo del Cervantino. Él dice, si esto se hubiera hecho cuando inició el festival, ya tendríamos 92 piezas que se heredan para los guanajuatenses, guanajuatenses, pero pueden iniciar ustedes, le dijo al embajador de la India y al gobernador de Aguascalientes. Finalmente ellos, pues, dijeron que sí. Anda muy ocurrente Márquez, ¿no? Sí. Hace un par de días le dijo a Peña Nieto que se pusiera la medalla del zapotillo. Digo, pues, ya faltan 150 días para que acabe la administración federal. 60, 90 casi, menos de 90 para que acabe la administración estatal. Como que ya estos planes se me hacen que quedan solo en buenos deseos, ¿no? Pues, vamos a ver qué pasa con este festival, perdón, con este museo, porque, pues, ahí frente a todo el Teatro Juárez Día, ¿no? Tanto el embajador como el gobernador dijeron que sí. Y, pues, bueno, ya el gobernador les dijo, este, van a quedar como el primer amor para siempre, ¿no? Frase que también me llamó la atención. Ya veo al embajador hablando a su país con el ministro de Relaciones Exteriores diciéndole que regálenme una pintura para llevar a Guanajuato. Oye, ya no le va a tocar, la política se pone interesante. Márquez ya no estará en el Festival Cervantino, el alcalde de Guanajuato tampoco. Ese día que inicia el festival es el cambio de poderes. Entonces, lo único que le toca es al gobierno federal, la directora del Festival Cervantino, que, por cierto, ha tenido una presencia, pues, muy discreta, ¿no? Sí. En esta nueva directora. Sí, Marcela Díez. Sí, 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 su participación sí ha sido como, bueno, ha figurado un poco menos. Bueno, bueno, bueno. Bueno, pues, perdimos a Carmen Pizano. Le tocará, en todo caso, nada más a la secretaria de Cultura, a María Cristina García Cepeda, la posibilidad de inaugurar el Festival Cervantino. De los funcionarios actuales, de los demás, ya muchos no estarán el 10 de octubre. El gobierno estatal cambia el 26 de septiembre, los gobiernos municipales cambian el 10 de octubre. Bueno, creo que con esto terminamos el día de hoy. ¿Tenemos otra llamada? Carmen. Vamos a recuperar a Carmen porque, bueno, tenemos más temas. Carmen, bueno, bueno. Sí, Arnoldo, perdón. No me cortes, Carmen. Es corto. Bueno, nada más mencionarte rápido que Marcela Díez exponía que el 45% de la programación del festival está dirigido para toda la familia, es decir, son espectáculos que pueden ir los niños con sus padres y que, bueno, esto también es una parte que se cuidó bastante en la programación del festival. Muy bien. Bueno, Guanajuato, ¿preparado para recibirlo? ¿Con el colapso de sus vialidades y con las obras que quieren empezar a hacer de la glorieta y este tipo de cosas? Pues, mira, las obras de la glorieta todavía no salen ni la licitación. Vamos a ver si nos empalma por ahí con los días de octubre cuando inicie con los trabajos. Lo que sí va a ser un problema seguramente serán los cajones de estacionamiento, como es cada temporada vacacional. Pero, bueno, pues así está la ciudad capital. También, Arnoldo, cambio rápido de tema, nada más para mencionarte temas ya legislativos, electorales, que también hoy estuvimos cubriendo. Y mencionarte nada más rápido que la primera que levanta la mano para coordinar la fracción panista en la próxima legislatura es la diputada Livia García Muñoz Ledo, quien asegura... Sí, sí, sí. Va a haber tiradores entonces. Va a haber varios tiradores. Sí, ella dice que todos tienen la capacidad de poder coordinar los 19 diputados que van a integrar la bancada, pero pues ella lo que va a poner sobre la mesa de la dirigencia estatal del partido, que es finalmente quien decide quién va a ser el coordinador o la coordinadora, pues es la experiencia y la capacidad de diálogo que tiene. Ella menciona que la próxima legislatura tendrá que darse mucho este diálogo para alcanzar los consensos, porque si bien, bueno, el PAN va a tener todavía mayoría con 19 diputados, más unos tres más o menos que sumen el PRD, dos que ganaron distritos y uno de representación proporcional, pero sí se van a enfrentar a entre cinco y seis diputados de Morena, que ya va a ser la segunda fuerza política, porque el PRI estaría alcanzando nada más unos dos o tres diputados plurinominales, todavía no se ha definido bien, entonces ella menciona que tendrá que haber mucho diálogo para poder llegar a los consensos, ella ha demostrado tener esta capacidad de diálogo con la oposición, como presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, entonces van a hacer sus cartas de presentación. ¿A quiénes más ves? Alejandra Gutiérrez es otra candidata, muy probablemente la de Diego Sinue, cuando me dices que es prerrogativa del dirigente del partido, yo te digo, bueno, pues así dice la letra de las normas internas del PAN, pero yo creo que Diego Sinue le va a meter mano a ese tema, como se lo metió Miguel Márquez. Sí, en su momento. En su momento con Héctor Jaime, con Juventino, su compadre y paisano. El otro que quiere, como que va a sacar la cabeza, es Miguel Salim y Rolando Alcántar. Y Rolando Alcántar, sí. Sí, bueno, yo tenía en la mira a Alejandra Gutiérrez, a Rolando Alcántar, y pues bueno, posiblemente a Livia, que no es como de las más disciplinadas, entonces vamos a ver cómo le va. Pero a lo mejor Livia está peleando eso para que no la muevan de su comisión de gobernación. Exacto. Sí, sí, sí. Seguramente, porque también se le cuestionó si va a seguir al frente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que es la que ha venido trabajando y que tiene temas importantes como la designación del fiscal general. Y ella menciona que, pues bueno, ya han entablado algunas reuniones los diputados que van a integrar la bancada, y todavía no se revisa este punto, pero pues que también va a llevar los resultados que ha tenido durante esta legislatura al frente de la Comisión de Gobernación. Entre los pendientes, Arnoldo, que estarían sacando, me llama la atención que ella menciona, que van a revisar el tema de si en periodo extraordinario durante esta misma legislatura, se concreta la reforma para eliminar el pase automático que tiene actualmente Carlos Amarripa. Si bien no se va a iniciar con el proceso para la designación del fiscal general, lo que sí podrían estar aprobando antes de que termine esta legislatura es la reforma constitucional para quitar el pase automático. No lo da por hecho, pero sí dice que es uno de los temas que están revisando para ver si los tiempos les dan para poder hacer la reforma. Bueno, y a ver qué dice el gobernador, o los dos gobernadores que tenemos en este momento, el electo y el saliente. Así es, así es, Arnoldo. Y rápido, nada más un último tema legislativo. Bueno, platicamos con la diputada Beatriz Manrique y ella habla de este 52% de participación ciudadana que en la jornada electoral del 1 de julio que fue muy bajo, pero ella se lo adjudica a la inhibición del voto que hubo por rondines que estaban haciendo, así lo menciona ella, malandros en varios municipios como Apaseo del Grande y municipios del sur del estado como Salvatierra, que esto inhibió el voto y por eso ella le adjudica esta escasa participación ciudadana a este factor, además del uso de programas sociales. Y menciona también que la mejor decisión que pudo haber tomado el Partido Verde Ecologista fue haber ido solos, competir con su propio candidato a la gubernatura, porque el tener una alianza, no mencionó al PRI, pero bueno, ha sido su aliado histórico, solamente los hubiera orillado a la pérdida del registro por cargar con el desprestigio, perdón, y los problemas que enfrenta el revolucionario institucional. Pues mira, viéndolo bien, Camarena sacó un 9% aproximadamente del voto. Y 12. Una alianza nunca le hubiera dado eso, una alianza le hubiera dado máximo 5 o 6 puntos quizás, así que creo que tiene razón. Así es, así es. Y el tema del abstencionismo, lo interesante va a ser analizar, ya que tengamos todas las cifras, por municipio. Si en unos municipios se acentuó y en otros no, porque hoy ya tenemos el promedio estatal nada más, aunque yo creo que todos están bajos. Sí, 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 todos están bajos. Hay otra explicación, si fueran dos o tres municipios relativamente pequeños, no impactaría de esa manera. Efectivamente. Así es, Armando. Muchísimas gracias. Y bueno, estos son los temas legislativos. Y ya nada más, hoy vence el plazo para que el Ejecutivo Estotal pudiera vetar la reforma al Código Civil, que no va a ser. Y hoy hablábamos con el coordinador de la bancada panista, José Álvarez Brunel, y pues le pedíamos datos, porque él habla mucho de que los medios no informamos de manera adecuada esta reforma, por eso hubo tantas malinterpretaciones. Y bueno, le preguntábamos cuántos jóvenes se pueden beneficiar con esta reforma para no hacerla como un reflejo del juicio que llevó Ismael Sánchez, ¿no?, contra sus padres. Y según menciona, de acuerdo con las cifras que ha dado el Poder Judicial, serían entre 4.000 y 5.000 los jóvenes guanajuatenses que estarían en una situación similar en los últimos 16 meses aquí en Guanajuato. Bueno, va a ser fácil analizar cuántos juicios se presentan por esta causa en los próximos meses. Ajá, así es. Así es, estamos teniendo. Ahí estará la prueba. Correcto. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Nos vemos. Hasta luego. Nos escuchamos el día de mañana. Hasta mañana. Vale. Gracias. Gracias. Gracias.